Básicamente los cambios hasta ahora han sido numéricos, es decir, se pasó de 32 magistrados a 20 y se hicieron algunos cambios numéricos en el Comité de Postulaciones, que estaba conformado por 11 miembros, ahora está conformado por 21, pero estos cambios en realidad son cambios cosméticos, porque al final la manera de escoger magistrados en Venezuela ha sido idéntica en el fondo a como ha sido en los últimos 20 años, con una total opacidad, sin ningún tipo de transparencia. Por ejemplo, no se ha hecho público el baremo con el cual se evalúa a los candidatos a magistrados. No se permitió, no se supo cuáles fueron los postulados que fueron impugnados, que sabemos que hubo impugnaciones de postulados. Pero más grave que todo eso es que la Constitución señala que el Comité de Postulaciones, eso lo dice el artículo 270 de la Constitución, dice que debe estar conformado por miembros de la sociedad. Es decir, no es que debería haber 5 o 10 diputados, es que no debería haber ningún funcionario público. Y en realidad está conformado ahora por 11 diputados y 10 personas, la mayoría de las cuales están vinculadas por el oficialismo. Con lo cual, pues hay un secuestro del Comité de Postulaciones, y más grave que eso es el fraude constitucional que permite que magistrados que ya tienen años ejerciendo ese cargo, ahora puedan ser reelectos, a pesar de que la propia Constitución señala que es un periodo único de 12 años. Con lo cual, por ejemplo, si se tiene un magistrado que tiene 6 o 10 años en el cargo, podría entonces ejercer el cargo hasta por 22 años en un fraude grosero a la Constitución. Esto no nos avisora que la elección de estos más nuevos magistrados, digamos, sea conforme a una justicia diferente a la que ha sido hasta ahora. Te pregunto, Ali, porque al final vemos que efectivamente, tú lo comentabas, es una especie de maquillaje lo que se está haciendo. ¿Cuándo crees tú que pudiéramos ver realmente un verdadero cambio en la justicia en Venezuela? Según ayer manifestaban algunas voces disidentes en el país, afirmaban que todo esto era para lavarle la cara a la justicia, con miras o de cara a las decisiones que pudiera tomar la Corte Penal Internacional. Hablando de eso, ¿estás de acuerdo con esta apreciación? Sí, eso forma parte de las razones, pero no es la única razón. Recordemos también que en el oficialismo hay muchas facciones y hay muchas tensiones entre grupos de poder. Y eso también juega, tiene su impronta en la elección de los magistrados, donde cada grupo de poder también quiere tener su representación en el TCJ. Recordemos que el TCJ actual, muchos de sus miembros fueron electos cuando todavía estaba vivo el expresidente Chávez. De modo que a la facción mayoritaria, o la que controla el poder en Venezuela, le interesa también tener control absoluto sobre las personas que están ahí. Porque recordemos que del TCJ, por ejemplo, depende que a un alto funcionario se le dé o no un antejuicio de mérito. Con lo cual, eso sería, por ejemplo, un indicativo, ese sí sería un indicativo objetivo de que en Venezuela se investigan las cadenas de mando, por ejemplo. Que un ministro sea objeto de una... Lo digo porque esto puede ser una manera de explicarle a la gente cómo las cadenas de mando se investigan. Bueno, si existen ministros o altos funcionarios involucrados, o generales o altos oficiales involucrados, pues a través de un antejuicio de mérito. En Venezuela, al día de hoy, no hay ningún antejuicio de mérito contra personas que están vinculadas a crímenes de deshumanidad. Y eso es lo que... Y a pesar de que incluso, disculpa que te interrumpa allí, Ali, disculpa que te interrumpa allí, y a pesar de que habrían hechos consumados y que están siendo investigados por organismos internacionales, no solamente por la ONU, están también siendo investigados por la propia Corte Penal Internacional. Pero en Venezuela, nada de esto, o por lo menos no da luces de que se esté investigando desde el punto de vista judicial como tal. Es así. El fiscal Tarek William Saab siempre saca unos números que son de cientos de casos, pero cuando uno ve esos casos, siempre los que son investigados son personas de bajo rango, subalterno, o autores materiales también de bajo rango. Pero nunca son investigados, por ejemplo, en el caso del Capitán Acosta Arevalo, cómo es posible que una persona con múltiples fracturas que no pudiera ni siquiera tenerse en pie, nadie se dio cuenta. Y cuando digo nadie, incluyo al fiscal, incluyo al juez, fue el abogado el que tuvo que decir, mire, este señor se está muriendo, tienen que atenderlo. Y hasta ese momento nadie hizo nada y lo tuvieron varias horas esperando en silla de ruedas mientras la audiencia se hacía. Entonces, ahí hay una cadena de mando que ahí debió ser investigado, pero al final solamente fue condenado los autores materiales. Entonces, ese es un ejemplo de por qué para el gobierno el Tribunal Supremo es tan importante y por eso las lealtades tienen que ser muy probadas para evitar que en algún momento ese Tribunal Supremo les haga una jugada que al gobierno no le pueda convenir. Ahora, Ali, yo te pregunto, estos cambios que se estarían dando en el Poder Judicial en Venezuela, que, bueno, lo dicen muchos, son estos maquillajes, etcétera, pero de esto está el tanto la comunidad internacional, es decir, conoce o sabe muy bien que esto es así, que esto en todo caso es pretender lavarle la cara a esa justicia que no ha actuado como debió haber actuado o como debe actuar como tal la justicia en un país. Esto lo sabe la comunidad internacional porque, a ver, puede haber un cambio, pero efectivamente el cambio no es real. Eso que dices es muy importante porque la crisis venezolana se ha hecho una crisis crónica y eso ha generado en la comunidad internacional que seamos parte, y esto lo digo con tristeza, seamos parte del panorama de crisis crónicas que hay en el mundo. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Haití? Para poner, no un caso que no es para nada lejano, que lo tenemos aquí mismo. Haití es un país que no sale de su crisis institucional y ya la comunidad internacional no le presta atención. Por eso es importante que los informes de la alta comisionada, que los informes de la misión de determinación de hecho del Consejo de Derecho Humano que mucha gente los critica, pero es muy importante que esos se mantengan y sigan dando las informaciones que siguen dando porque eso hace que la crisis venezolana se mantenga dentro de la agenda de la comunidad internacional y en ese sentido hay muchos países que como justamente tienen su mira puesta en otras crisis, ahorita por ejemplo en el caso de Ucrania, Europa está muy centrada en Ucrania, es importante que se les explique a todos los gobiernos mira, estos cambios tienen este significado y van por este lado porque precisamente el gobierno en lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional lo que está jugando es a ganar tiempo a decir bueno ahora denle tiempo al nuevo Tribunal Supremo a que haga justicia, a que haga concursos de oposición, a que haga cambios estructurales y mientras tanto yo gano tiempo y le pido al fiscal de la Corte que deje de hacer cosas porque necesito tiempo. El gobierno en todo esto siempre apuesta a lo mismo, a ganar tiempo. Hablando del fiscal de la Corte ayer leía que hay rumores de que estaría él o parte de su comitiva en Venezuela ¿es así? ¿Vale? He escuchado también rumores extraoficiales pero no veo ninguna confirmación esperemos que no sea el caso lo digo de corazón ¿por qué? porque si vino de Venezuela y no lo informó a las organizaciones de la sociedad civil sería algo que a nosotros nos pesaría mucho porque como te digo ninguna organización que yo conozco y ayer tuvimos una reunión varias de ellas sabía de esta situación con lo cual espero que no sea el caso y que haya simplemente sido un rumor. Claro además creemos que si está en Venezuela debería ser anunciado en todo caso debería darse a conocer debería informar cuando fue a Colombia en varias oportunidades porque la fiscal Benzouda asesoró para la creación de la justicia especial de paz en cada oportunidad que vino lo hizo público y de hecho Ali si llegara a estar igual debe en todo caso constatar esto que está pasando porque justamente es un momento crucial porque quedan nada días para que se tome esta decisión de quienes serían los nuevos integrantes de este Tribunal Supremo de Justicia yo me imagino que debe tener la información digamos de todas partes y no solamente ver el producto final Ali así es no el fiscal si está muy informado obviamente al ser uno de los casos que él lleva y que está conociendo desde que tomó posesión del cargo obviamente tiene un equipo de trabajo dirigido al caso venezolano es una persona además muy inteligente que maneja los temas trabajó nada más y nada menos que en el conflicto de Siria que no es un conflicto nada fácil que tiene muchas complejidades bueno obviamente en el caso venezolano esas complejidades tienen su propia naturaleza y en este sentido el fiscal no es una persona digamos propensa a caer en este tipo de engaños pero siempre es importante explicarle el detalle y las organizaciones de derechos humanos por supuesto estaremos mandando información a la corte sobre lo que está ocurriendo en el país para mantener digamos la información de lo que ocurre aquí al día incluso cuando tenga que explicarse estos cambios que como te digo en muchos casos lamentablemente la mayoría de los casos son cosméticos para ponerte un ejemplo se creó una ley que es la ley de la creación de la comisión para la reparación y justicia de las víctimas tú lees esa ley y no hay ni venturación ni hay justicia para las víctimas porque esa comisión lo único que puede hacer es hacer recomendaciones entonces ¿cómo vas a hablar de reparación de víctimas si lo único que va a hacer la comisión es hacer recomendaciones? entonces ahí tienes un caso de una comisión que se le va a dar un nombre rimbombante pero que al final cuando las víctimas digan bueno ¿dónde están las condenas de las personas que torturaron asesinaron o detuvieron a mi familiar y le van a decir no lo único que vamos a hacer es una recomendación sí además que como es increíble porque uno tiene que ponerse en zapatos en los zapatos de las víctimas o de los familiares de las víctimas ayer leía un tweet creo que fue en Twitter que lo leí de la madre de Geraldine Moreno la joven que fue asesinada en 2014 en las protestas de ese año y yo decía guau que duro porque para cualquiera de esos padres que perdieron a sus hijos en las calles en las protestas ¿cómo le dices tú a esa persona que bueno una recomendación que hace tal y tal comisión guau no le puedes devolver la vida a sus hijos pero por ejemplo la familia de los familiares de Fernando Albán ¿cómo le vas a explicar que los responsables de la muerte de Fernando Albán están libres que solamente cumplieron un lapso mínimo de prisión y que fueron condenados a dos años apenas de cárcel eso es justicia unas personas que cumplieron un homicidio condenadas a dos años de cárcel por eso te digo que estas cosas defenderlas ante el fiscal de la Corte Penal Internacional no es nada fácil y por eso es que al final el fiscal lo único que tiene que pedir son hechos hechos o sea dígame cuáles son los condenados y en qué circunstancias y a partir de ahí veremos si efectivamente Venezuela es justicia o no